¿Qué tal amigos míos? Espero que se encuentren de lo mejor, bienvenidos a este nuevo video Donde les voy a contar sobre un par de jueguitos que están gratis aquí en Steam y que vale la pena checarlo Así que vamos a ello Este jueguito se llama Paint Chips y solamente lo encuentras aquí en Steam El único detalle gente es que este es un juego que se va a volver de paga desde el primero de octubre Así que yo te recomiendo que vayas ahora mismo a la página del juego Bajamos aquí y lo añadas a la biblioteca para que lo tengas totalmente gratis para siempre Vamos a hacerlo nosotros y listo gente, nosotros ya lo tenemos Este es un juego parecido a Splatoon pero pixel art Podemos jugar con amigos, este juego es totalmente online Y vas a poder customizar a tu personaje El juego se siente muy bien chicos Vamos a tener diversas armas que usar para poder pintar todo el mapa Y así matar a nuestros enemigos Y quiero avisarles que este juego de First Descendant Que dicen por ahí que va a salir para todas las consolas a fin de año Ahora mismo en Steam tienes una demo para que lo pruebes Es una beta cerrada que va a incluir a todas las plataformas Porque esa es una beta crossplay Lo único que tenemos que hacer es darle click aquí en donde dice solicitar acceso Y ya vamos a poder jugar a este juego Aquí sale jugar ahora Este juego está hecho con un Real Engine Y es un shooter en tercera persona Que se ve muy bueno y se siente fresco amigos míos Vamos a tener que luchar contra jefes y unirnos hasta 4 jugadores Y chicos quería avisarles también que en GOG tenemos Un paquete gratis de goodies de Cyberpunk 2067 y Phantom Liberty Cabe resaltar que este no es un juego gente Simplemente es un paquete donde te vienen un montón de archivos Con wallpapers para tu computadora, para tu celular Artes conceptuales, grafitis, screenshots, libros de arte y mucho más Todo eso lo tienes aquí ahora mismo Si están interesados en esto recuerden agregarlo lo más rápido posible Porque esto está por tiempo limitado aquí en la página de GOG Vamos a darle click aquí Y ya lo tendríamos en nuestra biblioteca Aquí sale chicos Para instalarlo simplemente le damos click en la imagen Bajamos Y ya vamos a poder descargar lo que queramos Por ejemplo yo voy a descargar El libro de arte de Cyberpunk 2077 Le doy click aquí Y ya lo estoy descargando amigos nada más Así de rápido y fácil Abrimos Entramos aquí Y acá tenemos imágenes de libro de arte A ver me interesa los gráficos visuales Y que podemos encontrar aquí en The English me imagino Ahí está chicos También lo tenemos en otro idioma A ver que es esto Ajá no sé que idioma será PL Si no quieres el logo también está aquí gente Para que vayan y lo usen tanto en su página En Instagram o donde quieran Espero que les haya servido e interesado Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias!